¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de la América se enfrenta a los tigueres. Amigos, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de la América vencerá a los tigueres. Y bueno cracks, los azul cremas buscarán seguir prendidos en lo más alto de la clasificación general en un encuentro que los pondrá ante la otra de las plantillas más costosas del fútbol mexicano. Así es amigos, América y Tigres se encuentran listos para sostener uno de los partidos más atractivos de esta jornada. Amigos, este partido se va a jugar en cancha del Estadio Azteca y dar inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. Amigos, como recordaremos, el equipo de la América viene de golear 3 a 1 al equipo de Mazatlán, mientras que los tigueres vienen de empatar a 0 ante Necaxa. En la tabla general, encontramos a las águilas en la segunda posición, mientras que el Mazatlán se encuentra en la posición número 15. Y bueno amigos, el partido entre Tigres y América lo podrá seguir por la señal de tu DN o Canal 5 en punto de las 9pm hora del tiempo del centro de México o bien por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.